Hola, amigas. Quiero agradecer a Sala Ámbito Cultural y Comunidades de Badajoz, a Teresa, a Quinta, vamos, es una niña que me entendió muy bien, acogernos y colaborar con la asociación en este reto. Muchas gracias, Pedro, Monti también, por ayudarnos y por hacer todo posible que hoy estamos aquí. Yo, desde que se organizó evento, yo no he hablado ni una vez con Pedro personalmente y reconozco porque como hemos trabajado ya varios años atrás, como han dicho, cinco años de asociación, luego recibí ucranianos, entonces yo plenamente confío en Pedro, ¿por qué voy a dar tanta lata? Pobre que como está tan ocupado. Entonces veis como sale todo siempre bien, gracias, Pedro, de corazón. Y cuando un día tomamos la decisión de dejar atrás nuestra casa y salir de nuestro país, muchos de nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar hasta Extremadura y sobre todo yo, y que terminaríamos construyendo nuestros hogares en lavergas bajas. Los primeros pasos no fueron sencillos. Muchos llegaron sin conocer a nadie, sin ninguna referencia, en muchos casos además con la barrera de idioma. Por ello, hace ya varios años decidimos crear una asociación con el objetivo de unir a todos los inmigrantes de Bacamarca, ayudar en su integración en nuestra tierra a los nuevos inmigrantes y fomentar la integración de todo en el día a día de nuestras localidades. Durante estos años hemos recibido el apoyo de los adotamientos de Bacamarca, de la Oveja Baja y también han sido muchos de las asociaciones, colectivo y personas que han colaborado con nuestra asociación en las distintas actividades que hemos venido realizando. La lista es tan extensa que me sería imposible poder nombrarlo a todos, a cada uno de ellos, así que vaya desde aquí mi más sincero agradecimiento por haber estado siempre ahí. Ahora en 2024 se cumplen los 15 años de la creación de esta asociación y para celebrarlo queremos hacer con la publicación de este libro que lleva por título Mirada sobre la Inmigración, que hoy queremos presentar en el ámbito cultural del Córdoba de Badajoz. Por eso antes de seguir con la presentación quiero dar las gracias a todas las personas que de una u otra manera han participado y han colaborado para que este libro sea una realidad. Desde el trabajo llevado a cabo por Blas Parejo y Ruth García de Ventana Dintal hasta quienes han escrito poemas, relatos, relatos o su experiencia con la asociación. Gracias también a María Serrano, vos aquí está, Pedro Martínez, violín, Pedro y Pedro Monti, piano, por acompañarnos y ponerle amota musical a esta velada literaria y por supuesto gracias a todos los que estáis acompañándonos en este acto por vuestra presencia. Será un placer seguir cumpliendo años junto a vosotros. Gracias. 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 Miedo. Miedo. De ver vidas masacradas me duele el alma y el cuerpo de esta matando la paz y yo me muero de miedo, miedo de tanto injusticia, miedo de los intereses necios, miedo de los fanáticos locos, miedo de los ojos, miedo de los ojos, miedo de los ojos, y lo vamos aceptando impotentes en silencio, con gritos mudos ahogados por la imagen de los muertos. Yo quiero buscar la paz para que vivan los pueblos y mando cien mil palomas y grito cien mil consejos, pero la locura se resiste y yo muero de miedo. Gracias. 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 Gracias.